qué tal cómo están todos voy camino a plaza norte a hacer la firma de autógrafos hay un poco de tráfico eso sí es cierto voy a mostrar cómo está el camino pero voy para allá estoy bastante cerca estamos estoy aquí cerca pasando varios saltos ¿qué tal amigo? ¿cómo van? que espere la gente, que esperen que ya estoy llegando para allá eso sonó fuerte, eso sonó fuerte, miren el tráfico de Lima estamos allá, dicen que hay bastante gente les pido que tengan un poco de paciencia porque ya estoy llegando así que nos vemos dentro de muy poco rato ok saludos a todos y nos vemos allá chao